Si no sale el chinito no es un... Putafuckin' Remix Onix 2019 Por estar rumbeando me dicen vagabundo Un moribundo que va a viajar todo el mundo Y me critican con insultos profundos Pero yo no hago caso, los olvido en un segundo ¿Sabes por qué? Lo que digan me resbala Me baño con Asinti de la marca que es bien mala Si Raja Table y la envía se te instala Yo no confío en nadie, los amigos te apuñalan Después te matan y van al funeral No parpadean pa' que los vean llorar Esa lágrima está seca, no me vas a engañar Si tú me asesinas hoy mañana te van a matar Eso me ha pasado Por vagabundo Caminé parado Pa' lo profundo Eso me ha pasado Por vagabundo Caminé parado Pa' lo profundo Pa' no te duermas con los ratones Se disfrazan que son buenos y son malos con cojones Cuélate la chanza pa' que joda la balanza Mi vida se quedó hasta mi bendición tú no la alcanzas Que de las aguas mansa me liberes yo Que de las malas me libero como yo Que de las malas me libero como yo Que de las malas estoy rebelde Por eso es que mi plástica lo muerde Por eso es que te apuesto si tú tratas de volverme No por zongo, vamos al tortamiento que fondo A veces hago preguntas que yo mismo me respondo Siempre voy de frente y no me escondo Vamos a un titingo pa' sonarte con los tambores Porque ahora sale a la Bile María de rodillas todos los días Que en estos tiempos la lealtad no se compra ni se fría Cuídate de quien confía, eso me decía mi tía Que el que no traiciona por dinero lo hace por comía Dicen que soy vagabundo, es que vengo de lo profundo Bebo romo, escucho con la voz a Tegu y su campumbo Pero no sé traicionar, cada cabeza es un mundo Y el que está en contra de mi progreso, llévatelo cundo Trato de vivir mi vida, de ser como soy Pero con una meta de saber pa' dónde voy Me catalogan chicos malos, bad boy Porque lo que hago con sacrificio a nadie se lo doy Y así estoy, lo mío es pa' mi cigüe y pa' mi dama Con los pies sobre la tierra pa' no perderme la fama Como todo hijo bueno, hacerle una casa a mi mamá Antes de que se me baje o antes de que caiga en cama Vagabundiendo hoy por el mundo me encuentro Envuelto en mi soledad Siempre estoy en la bendición Mis palabras nadie va a tumbarla Soy vagabundo y me siento feliz de mí Aunque no tenga nada Soy vagabundo y me siento feliz de mí Aunque no tenga nada Me llaman el loco, porque donde llego lo sofoco Pero les convierta en oro todo lo que toco Sin subirme la palma, les tumbo los pocos Muchos me critican pero con ellos no me desenfoco Haciendo lo que me toque hacer por mi dinero Dando lo mejor de mí, no sé si luego de esto muero Por si pasara to' los míos los amo y los quiero Raperos, raperos, salseros, un artista verdadero Callejero, tú eres embustero Lerolero, lerolero, bandolero, paquetero Yo con flow de chilero Acuario nacido el 3 de febrero Soy vagabundo y me siento feliz Aunque no tenga nada Porque me critica envidioso y feliz Será que no tienes combo y ando con la manada Dicen que soy vagabundo y que nunca voy a cambiar Porque voy moribundo solo rumbo a rumbiar Que tengo un flow que ninguno puede imitar Que no me pueden tocar ni aunque me tiren con el pote sal Sal pa' allá mucho me lavo en mis frascos Quisieron meter pie y se quedaron collendo, guarachando Dale, dile que me toque Que ellos hablan de asustar pero pa'l monte no van de noche Ellos se marangan, zumba, burundanga Pa'l cementerio de paseo y se embarran Dejen el ñeñe que ustedes no son ñaña ni con ganga Catreca hueca dándole migraña Se creen, saben los dos, pero to' no lo saben Se salieron de la clave, se les perdió la llave Mata el alboroto, socotroco Hay mucho kikiriki y yo de cocoroco Eso me ha pasado Por vagabundo, caminé parao Pa' lo profundo, eso me ha pasado Por vagabundo, caminé parao Pa' lo profundo Este es la real, vuelta, manzana, melón y piña que da Jerry Yo soy Kimi, ultra mega Este es el verdadero Wimmy Soy pa' vieje puta Ya me In procrastin me Dime Frank Ya me I music You know how we do Frank Jordan This is the motherfucking remix At the Ronnie Fonego Dime ñeñeñeñeñeñeñeñeñiniíñeño ¿Cómo dice, honey? ¿Cómo dice? Échale gorila, no haraca, pa' que queme. Ya, cuja, un chocu, ya, cuja. Échale gorila, no haraca, pa' que queme. Ya, cuja, un chocu, ya, cuja.